Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcair y ya estamos aquí en la nueva temporada y estoy en la cuenta pequeña porque es donde más importa que jueguen los nuevos desafíos de que han metido Clash Royale esta es la nueva temporada y han metido 5 desafíos que van a ir poco a poco para prepararnos para estas guerras de clanes que significa darnos un montón de cartas y también enseñarnos a los que no saben a hacer mazos aquí vamos a jugar el desafío de forma un mazo de gran daño donde pues tenemos que hacer un mazo con P.E.K.K.A, chispitas, medacaballero o trío de mosqueteras realmente puedes hacer muchas más, utilizar muchas más cartas pero no están todas, no hay montapuerco por ejemplo, no hay carnera, no hay cohete o sea que más que hablar de qué cartas hay y qué cartas no hay, simplemente os puedo decir que es el mejor mazo que simplemente yo creo que el P.E.K.K.A Control es lo que mejor os puede funcionar sin duda, el P.E.K.K.A Control no tiene el arete de batalla no tiene montapuerco o lo que sea, pero lo podemos jugar con el príncipe oscuro y ya está, si tal cual funciona de lujo yo no creo que perdáis ninguna partida, no sé que la liéis, hay muchas chispitas pero hay muchas formas de ir, de defender al chispitas la bandida si salta, no le pega, etcétera, con lo cual este mazo va super guay contra eso si no tenéis el arqueo mágico pues podéis meter ahí unos esbirros, aquí la mosquitera por el mago eléctrico si no lo tenéis si os falta alguna de estas dos podéis meter los esbirros que faltaban antes, si os faltan dos esbirros y algo así como lanzafuegos así que pues bueno, hay muchas opciones, el caso es que este es el mazo que yo creo que os va a funcionar super guay pero antes de ello chicos vamos a hablar de que está el nuevo pase de batalla, prepárate para la guerra y si lo vais a comprar no olvidéis meter un código de creador, tenemos el aspecto de torre, un nuevo emote de la arquea yo ya lo he comprado en la cuenta grande, si lo vais a adquirir chicos no olvidéis el código Malkai en la tienda se va cada semana con lo cual antes de hacerlo, antes de hacer la compra pues comprobar si se ha ido y también pues si vais a comprar cualquiera de estas ofertas también se agradece mucho que utilicéis ese apoyo que por cierto vamos a sortear como siempre hacemos 5 pases de batalla aquí en el canal en la descripción tenéis el enlace para participar, es super sencillo, con que me sigáis aquí en Youtube ya podéis optar a ganarlo y yo creo que con eso hemos dicho todo lo que teníamos que decir, no tiene nada que ver ese mazo que acabo de enseñar con lo cual vamos a buscar ya partida y el mazo os he dado un montón de variantes ya la gente que se queja de que no os doy variantes en el mazo creo que es imposible, es imposible os he dicho mil cosas y puede que, puede que no, no, digamos que no tengáis alguna carta pero eso no significa que no podéis tener este mazo que ya os digo, con calma desde atrás como se juegan todos los pecas control, no hace falta hacer ninguna locura simplemente pues ciclamos y ya está importante no hay cementerio, no hay cosas del estilo, si no me equivoco tampoco hay globo con lo cual, esto me da un poco de miedo el arqueo se lo han metido en la boca y el arqueo lo han empujado chavales el príncipe, lo puse justo el príncipe si os fijáis porque chavales no muere, no muere, simplemente le quitaron el escudo y además aquí empujó el peca lo suficiente para pegarle a la torre, esto fue bastante épico y con lo cual pues esos mazos que vais a ver son así, son de gigante esqueleto, chispitas, ambas cosas hay gente que intenta jugar una especie de lockbait pero realmente no hay barril no hay ningún tipo de barril, con lo cual, no sé, hay tornado pero empezó a ponerse a activar torre cuando ya tienes 800, no sé si es la mejor opción aún así, pues si no tenía nada más con lo que defender, imagino que está guay vamos a ver, este príncipe oscuro, si no le quitan el escudo mejor así que prefiero que le den un golpeo a que le quiten el escudo, al menos en este momento vale, vamos a aguantar un poco, vamos a aguantar, es muy probable también que tenga veneno así que no vamos a hacer ninguna locura como os decía, este desafío chicos es muy sencillito, como cualquier otro aquí lo regalan dos legendarias, yo lo veo así, no sé si enseñar las recompensas creo que no lo hice, pero bueno, ahora luego lo hacemos si no obviamente cada uno de vosotros puede verlos en el mismo juego ahí está el chispitas ya tocaba que saliese la verdad voy a meter aquí un veneno vamos a ver si va a poner algo delante si no es el caso uff, pues si que metió si que metió, si que metió, si que metió vamos a hacer el peca en algún momento estamos ya en x2, x3, x5 así que el peca desde aquí no podía faltar vamos a hacer que se, dejar que se lleve un golpeo no importa en exceso como podéis ver, el peca chicos no sobrevive a todo eso pero veis que defiende un montón de estas cosas o sea, el peca realmente funciona súper bien contra chispitas en estas situaciones en particular el problema es cuando viene carta detrás pero el rival ahora mismo no puede tener muchos de ellos voy a seguir haciendo el veneno aunque aquí ya empieza empieza a ser cuestionable que sea la mejor jugada empieza a ser cuestionable el rival va a seguir haciendo su propio estilo de ataque no tiene motivo hacerlo de forma distinta uuuh ese tornado fue bueno ese tornado si fue bueno ese tornado si fue bueno lo que pasa es que aquí tenemos el mini el, el, el el mini pecano tenemos el mago eléctrico para emocionar a la afición y con eso defendemos más o menos sencillo o sea, parecía un par de veces que podía atravesar pero realmente el rival va con un montón de cosas y es difícil defender todo limpio en caso de que no perdamos ninguna unidad y tal pero si no te pones nervioso realmente va súper guay puedes ver que nos da 5 pecas que yo ni siquiera ya lo comento pero no está mal veis que en esta cuenta me viene bien y luego un mega y un chispitas y luego ya por el medio pues oro y cualquier cosa de esas que bueno se puede decir que no es nada pero sobre todo dos legendarias totalmente gratis creo que es el momento de jugarlo el puto amo de de Nukak es nuestro siguiente rival me encanta el nombre chavales bastante claro y conciso y fantasma en el puente no yo creo que no no hemos jugado ni una vez contra algo que no sea chispitas ¿os habéis fijado? ¿os habéis fijado? vale el brenito está muy bien a ver que más pone por aquí si voy a hacer el peca no voy a hacer el peca es la duda eterna en un principio el rival tenemos que hacerle que dude un poco pero si no va a poner nada de chispitas ponemos el arquega y ya está me hubiese gustado hacer simplemente la descarga pero si no me equivoco pues no la teníamos en ciclo no la teníamos en ciclo vale aquí va a ser esto con principio oscuro ahí está uh no ha matado la segunda arquega no ha matado la segunda arquega y con lo cual no esta bandida bueno no es que no fuese necesaria porque realmente no venía bien no hacía falta pero pues en este instante luego se aprovecha como si fuese un ataque y ya está eso si aquí con un poquito de calma a ver lo que le falta es calma a mi compañero el puto amo la verdad no entiendo de chispitas en el puente muy de barrico eso y de momento defendemos bien una pena que el fantasma esté escondido en ese caso y no se llevase parte del daño imagino que va a poner algo delante esta mosquetera porque la veo muy animado a ver si le da ahí está y pues de momento controlados en las partidas van a ser más o menos así chicos vuestras partidas algunas se puede liar se puede complicar en la cuenta grande donde si que jugué unas cuantas partidas para ver como iba algún chispitas de esos pues con leñador y tal si se pone muy loca la cosa te pueden llegar a hacer daño pero en lo general este mazo os va a ir perfecto el veneno como podéis ver siempre tenemos un poquito de valor no tenemos una forma demasiado segura de llegar a torre pero tampoco hace falta o sea la nueva forma de jugar a clave royal que es la que si empatas puedes ganar por daño ya te aseguro de que estas partidas no sean partidas perdidas no sé si me entendéis pero eso no me ha llegado a pasar ni de cerca o sea yo lo digo como opción el caso es que si tú tienes un mazo defensivo como el nuestro que puede defender casi absolutamente todo yo aún no he encontrado algo que no se puede defender pero bueno se puede decir que yo sé jugar con este imagino que yo vosotros muchos de ellos de vosotros no sabéis jugar muy bien este mazo o sea que puede pasar que os rompan la defensa aún en esas situaciones podéis ver que os podéis dedicar más bien a defender y menos a atacar y como tenemos solo cartas defensivas el príncipe oscuro hace que nuestro defensa sea mucho más fiable que un arete porque el arete en defensa es bastante peor así que tenemos un mazo defensivo más fuerte aún ya por si es un mazo fuerte en defensa y ya puedes ganar por daño y ya está un arquivo en el puente para hacer el angulito ahí para darle a la torre algún veneno alguna carta perdida que llega y puedes ganar y si no pues puedes ganar como estamos ganando aquí en esta última partida facilito dejad el like chicos aquí cuando veis un mazo lo copiáis os recomiendo dos cosas siempre que veáis el vídeo completo porque puede que modifique algo en el mazo al final porque me cambio la opinión o puede que me toque algo y digo hostia no había pensado en los globos creo que no hay globo aquí pero es un ejemplo y modificamos una carta y pues ya luego no funciona así que veis los vídeos completos y segundo si os gustan dejad el like al vídeo y suscribiros al canal si no estabais suscritos una pena aquí una pena aquí de que no cruza ese caballero pero bueno tenemos un peca adelante un peca con me pica un poco la mano hacer un arqueo pero ya sería mamarse un poco así que voy a hacer yo también mi propio peca lo que pasa es que el suyo es verdad que va a llegar un poco más tarde por el tema del arqueo pero bueno está bien voy a poner esto no tanto para esto sino para ayudar a lo que venga después a ver si puedo hacer que esta bandida salte no vale vale cambiamos de plan cambiamos de plan porque esa bola de fuego sí que nos la ha explicado como se juega a este juego a ver a ver señor señor cálmese cálmese por favor cálmese por favor vale mago esbirros tal interesante interesante decisión yo aquí voy a activar torre ahí está y de hecho como así sí que le da sí que le da al principio que es un poco más lento pero no está mal hace el peca ahora esto tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque al final se juega muchos mazos como un mirror de peca como un espejo de peca y peca contra peca es un balance muy sencillo de romper en el momento en que empieza a haber interacciones que te empiezan a salir mal ya se te puede ir a la partida fácil porque si sobrevive un peca te llega la torre te la deja picadillo con total seguridad vas a perder la partida en un peca contra peca si no tienes cuidado así que pues vamos a ver aquí adrián que va a sacar más hemos visto ya una bola de fuego así que vamos a no poner las cosas ahí juntitas la bandida desde atrás yo no sé hacia dónde va a ir ese cartote pero yo aquí voy a meter una descarga porque no ahí está saca su peca cada vez que pelean los pecas en mi parte del mapa obviamente nos conviene infinito ahora estos virros tenemos que encontrar una forma fiable de defenderlos porque lo que estoy haciendo ahora mismo no es lo que estoy haciendo ahora mismo no es fiable vale aún así creo que vamos muy bien vamos muy bien porque su su defensa o sea su ataque no sé yo si es muy fiable de que lo pueda repetir tantas veces como lo está haciendo depende de un mago de arquegas cosas del estilo arquega no de esbirros que eso pues ahora mismo le podemos meter un veneno por ejemplo y va a cambiar bastante la situación ahí está vale no te creo que no crucen los esbirros chicos eso fue bastante bastante feo esto fue bastante bastante feo vale esto por aquí ya vamos a empezar a presionar un poquito esto desde aquí para hacerle algo de daño a la torre correcto esta bandida por aquí esos guardias tengo que defenderlos la verdad me apetecía no defenderlos pero había que hacerlo había que hacerlo estamos ganando las dos torres pero no es tan limpio aquí sí que el rival está jugando bien Adrián así que aguas como dice mi amigo Adrián interesante bola de fuego que no considero muy apropiada pero ese mago pero ese mago me está me está dando bastante problema y la bandida por como puso esta carta sin querer no pude tampoco defenderlo del todo bien vamos a buscar aquí un P.E.K.K.A. y como dije podemos ganar por daño podemos ganar por daño si es necesario ese puede ser nuestro plan no me gusta que sea que lo sea vaya pero si es necesario lo será ese fantasma no lo puede defender tampoco tiene muy claro cómo hacer nada realmente distinto y vamos a dejarle las dos torres más tocadas que cualquiera de las dos nuestras y como dije esta es la forma de ganar en un momento en el que el rival tiene un mazo similar que tiene muchas defensivas el mago con la lanzafuegos a ver no creo que sea la mejor carta sobre todo el mago pero no podemos matarlos tenemos que hacer veneno veneno tarda un montón en lo que tarda pues ya ha hecho un montón de daño así que pues puedes jugar algo así pero yo creo que si vas a jugar un mazo con la misma idea puedes jugar el nuestro que es una versión con legendarias también es cierto pero al final hay que tenerlas a nivel 1 o sea con que tengáis un par de ellas podéis sustituir las otras con mosqueteras en birros etc como os dije lanzafuegos y os sale bastante mejor por el hecho de que el veneno en general es mejor en este matchup en particular a lo mejor no tanto pero por lo general vamos a ver Rocket de Colombia eSport que empieza con una bandida desde atrás voy a poner algo más aquí lo que pasa es que voy a esperar que se acerque esa bandida para que no salte vale la gente si que le encanta un buen mago la verdad un buen mago es un seguro de vida que lo vais a ver en vuestras partidas este peca en el puente es un poco cuestionable pero vale vale también está la torre infernal la torre infernal al igual que bueno que es esto tío o sea vamos el roque el roque ok esto no lo comemos es lo que decía hay gente que saca una especie de zap bait que pues puede que salga bien puede que salga bien en algunas situaciones con lo cual tenemos que tener cuidado de que esta torre infernal pues obviamente va a defender bien pero tenemos descarga tenemos mil cosas que en un principio deberían ser suficientes para defender hacen el tronco vamos a cambiar de torre no veo yo mucho sentido empezar a pusear a esa y sobre todo tenemos que tener cuidado de no comernos muchas de esas princesas porque yo creo que es su única forma de llegar a torre fiable no sé que más puede tener pero tiene que ser algo así como chispitas etc el tronco no lo tiene en el ciclo ahora mismo ahí está ahí está ahí está ahí está y aquí es donde como os dije podemos presionar muchísimo podemos presionar bastante más que arriba uh el fantasma está lejos vale no cargó la bandida que es lo que me ha dado un poquito de miedo ahora la princesa la acaba de gastar de nuevo y contra esto vamos a hacer el peca porque llega el portuos del exil pero si no no sería una situación cómoda no sería una situación cómoda y aquí pues si tuviese barril ahora mismo seguimos pensando cómo defendemos el barril pero como no hay su mazo es deficiente es deficiente desde el sentido de que no es bueno esto aquí le puede dar además de hecho a esta torrecita y así de la nada ya no es fiable tener esa torre infernal ya no es fiable para nada hacemos la descarga aquí un poco pasándonos ¿no? pero al final sigue siendo la mejor jugada voy a hacer aquí el veneno uh vale 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 no me gusta este asunto no me gusta este asunto correcto ahí está voy a hacer la descarga para que no me salte el arquero y sobre todo tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado ya tenemos la partida mediadamente free win no ganada pero tenemos que controlar de que no se nos vaya de las manos el daño de algún ataque porque si él juega bien en la torre infernal nos puede dar muchos problemas yo que voy a hacer el veneno voy a jugar un poquito demasiado tryhard o sea no tiene sentido jugar tampoco tan así vamos a hacer veneno aquí talas talas ya o sea estamos hablando de gente que puede ser cualquier tipo de mazo ¿no? vale va a hacer el peca por aquí y como dije si la princesa no llega a pegar él no tiene forma fiable de llegar a la torre incluso a esa princesa la podemos vacilar de esta forma por ejemplo aquí está aquí que va a pegar dos veces él puede aquí por ejemplo hacer algo como la torre infernal pero no sé yo no sé yo o sea podéis ver como como la situación se le complica ya solo por por como funciona ahí está nuestro mazo vamos a intentar ganar con todas las de la ley no simplemente buscar el el empate empieza a hacer bolas de fuego a la torre y es un buen momento para para dejar de hacer eso la verdad porque ahora mismo le va a caer esta torre y se va a quedar con muy pocas opciones de defender todo esto aunque va a sacar la va a sacar la valquiria dentro de poco esa valquiria la va a salvar esa valquiria la va a salvar ahí está así que defender defiende defender defiende tampoco se queda con muchas opciones para atacar aquí va a intentar buscar una bola de fuego así no va a llegar chavales vamos a aguantar un poquito más esto uno dos tres descarga contra el si tenemos el fantasma y el príncipe oscuro es más difícil de que le funcione su otra defensa bien y como podéis ver al final le podemos amontonar demasiadas cosas en el puente como para que nos pueda defender con algo como lo que él intentaba hacerlo y el planteamiento de ese mazo está muy bien si tienes un barril de duendes pero si no tienes un barril pues la verdad es que no puedes llegar a torre que es lo que le sucedió a nuestro amigo Roque de Colombia eSport vamos a ir a la siguiente y última partida si no perdemos obviamente en este desafío el mazo ya creo que todo el mundo se fía 100% ya si alguno siempre hay alguno que dice el mazo no funciona pero aquí sí que estoy 100% seguro de que es cuestión de manos vamos a ver aquí Radius Raider de Madhutters que de hecho tiene los esqueletitos a nivel 8 y veremos chicos cuando acaban estos desafíos que se viene después tiene que ser ya imagino la guerra de clanes un poquito después pero no tenemos nada seguro ni tenemos una información 100% contrastada vamos a ver que tal va a hacer aquí Radius Raider o si va a ser una partida final para el olvido vamos a ver esto los murciélagos se van a adelantar fantasma se esconde a tiempo ahí está y los murciélagos no sé si se están cambiados creo que no están cambiados los balances como siempre vienen un poquito después así que una torre caída nuestras torres están full de vida en un principio hay poca cosa que puede hacer rival pero nunca se sabe y a lo mejor nos saca aquí algo del gorro se lo saca y nos consigue ganar no tiene el pase de batalla con lo cual no creo que se deje perder vamos a poner peca por aquí oh este señor está listo este señor está listo para la guerra con ese pescador lo que pasa es que cuando lo haces tienes que tener algo así preparado como en esta situación no sé si tiene los gatos mis vecinos los gatos se persiguen aquí detrás de mía chavales vale ok el peca llega a pegar incluso esta bandida va a impactar de forma preciosa y seguimos sin que nos haya tocado la torre esta es la forma normal yo creo que tenemos de ganar aquí sí que va a impactar porque el fantasma tarda un poquito en aparecer pero tampoco es que sea el fin del mundo no me apetecía gastarme el príncipe oscuro que es una carta como dije bastante más importante a la hora de defender cosas como el chispitas cosas como el príncipe oscuro como podéis ver aquí porque al final el impacto inicial no es apenas nada y eso pues cambia mucho la partida y por mucho que nos hemos recibido ahí el daño ha salido mucho mejor voy a poner el peca por aquí ya así total va a hacerme un mega caballero pero no sé yo si va a ser suficientemente importante preparamos la descarga para cuando ponga esto estamos listos el príncipe oscuro por aquí la bandida va a caer no la bandida no el peca va a caer y su torre central también así que bien jugado de parte de radius rider ganamos a el si sin que nos toque apenas la torre muy rápido muy bonito chicos y creo que es el mejor momento para decir código malcay en la tienda no hombre nos dan un chispitas que está bastante bien un chispitas un mega caballero así que un buen desafío los demás pues dan carnega este de aquí más que eso da un montón de épicas el siguiente desafío nos da también aparte de mil cosas un sabuesito y luego minero y cementerio así que pues todo este desafío lo vamos a ir obviamente explorando vamos a tener ya los nuevos balances lo vamos a ver también así que suscríbete para que no te lo pierdas y también no te pierdas el sorteo que os dije de los 5 pases de batalla como antes comenté chicos aquí tenéis todo ojalá os haya gustado y con esto acabamos nos vemos mañana con más cositas chao chao chau chau Gracias por ver el video.